El Consejo de Ministros del Gobierno Español aprobó un decreto ley para modificar la Ley de Memoria Histórica e impulsar el proceso de exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco, fallecido en 1975, del Monumento en el Valle de los Caídos. Este decreto ley deberá ser convalidado antes de un mes en el Congreso de los Diputados. Tras la reunión de cada viernes del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno Español, Carmen Calvo, aseguró que no se puede perder ni un solo instante en este proceso y añadió que el objetivo es que la exhumación pueda darse a finales de este año. Una exhumación que como corresponde a cualquier democracia, a cualquier Estado de Derecho, será con todas las garantías correspondientes a un Estado como el nuestro, en la que la familia será oída y naturalmente podrá disponer en un plazo de 15 días iniciado el procedimiento para poder hacerse cargo de los restos de su familiar. La exhumación de los restos de Francisco Franco será posible debido a la modificación del artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica del 26 de diciembre de 2007, aprobada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A través de esa Ley de Memoria Histórica se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. El 18 de junio pasado, el gobierno español anunció que estudiaba exhumar los restos del dictador Francisco Franco del monumento Valle de los Caídos y crear en ese lugar un punto de reconciliación y memoria de todos los españoles. Notimex.